¿Qué ha dicho Jehová? Jehová, tu primogénito, Padre, darnos la revelación, para que identifiquemos hoy un corazón faraónico, de que el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire, hermano, pongan mi atención porque yo voy a hacer breve en esto. En el capítulo 5, versículos 1 y 2, Moisés y Aarón se le presentan a Faraón con ese mensaje de 4, 22 y 23. Éxodo 5, Éxodo 5, 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y Faraón respondió. ¿Qué respondió Faraón? ¿Quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Mira lo que le respondió este soberbio, este ignorante. Cuando ellos llegaron diciéndole a Dios, diciéndole a Faraón, traemos un mensaje de Dios para ti. Jehová dice así. Deja ir a Israel. Necesito que me sirva. Y mira cómo le responde Faraón. Yo no conozco a Jehová. Ni me interesa conocerlo. Un niño le preguntó al papá. Papá, ¿cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? Y el papá le dijo, no sé, ni me interesa. Y el muchacho escribió, no sé, ni me interesa. Cuando se le dio a la maestra, la maestra le dijo, bárbaro, hablaste con un genio. En dos palabras me diste el concepto verdadero. Ignorancia es no sé. E indiferencia es no me interesa. Faraón dijo, no sé quién es Jehová. No sé. No conozco los estatutos de luz del mundo. No me importa la ofrenda misionera. Ni me interesa conocerlo. No quiero tener misioneros. Ni me interesa saber qué es. Eso es la primera señal de un corazón faraónico. Faraónico. No sé. ¿Tú supiste lo que hablaron allá en la reunión? No sé. Pero, pero, ¿y qué más? Tampoco me interesa. Te estoy ya identificando tu corazón faraónico. ¿Tú no vas para la reunión de Jefe de Sol? No. Pero, ¿comenzamos el lunes? ¿A mí? ¿Ustedes conocen alguna gente así? No sé. Ni me interesa. En más, les voy a poner doble trabajo. A los israelitas, yo les suministraba la paja y el barro. Y les pedía bloques. Ahora les voy a duplicar. No les voy a dar ni paja, ni barro. Y me van a traer el mismo bloque. Y la gente habló como dice, Epa, nos están poniendo trabajo duro. Y Moisés fue y le dijo a Dios, Faraón no quiere hacer caso. Y yo digo, deja. Yo conozco a ese tipo. Él dice que no me conoce a mí. Pero yo sí lo conozco a él. Tiene el corazón endurecido. Pero yo lo voy a endurecer más. Para que me conozca a mí. Agarra la vara. Zúmbale en el suelo y se convirtió. ¿En qué? Y Faraón dijo, Eso no me haga ese gran mille a mí. Yo también tengo mis brujos. Vengan, janes y jambres. Zúmbale en la vara de ustedes. Y se convirtieron en serpientes. ¿Esto le estás predicando a alguien? Tenemos un mensaje. Tenemos una palabra. Bueno, yo también la tengo. Otro síntoma de un corazón faraónico. Yo predico mejor. Yo tengo mejor mensaje. Y tengo más función que el propio fundador de la obra. Tengo más visión que el pastor Puerta. Tengo más visión que el pastor Emilio. Podrá aquí haber gente mejor preparada. Pero Dios lo escogió a él. Entonces Dios le dijo a Moisés. Agarra la vara. Porque el tipo está bravo. Y métele la vara en el agua, en el río Nilo. Ya me va a conocer este tipo. ¿Quién soy yo? Y el agua se convirtió en sangre. Pero eso no era la primera vez que el agua se había convertido en sangre. Éxodo 1.22 Rápido hermanos que me lo lean. Rápido. Éxodo 1.22 Faraón mandó a todo el pueblo diciendo A todo varón que nazca me lo pica y me lo echan al río. ¿Quién comenzó pintando el río de rojo? Dios o Faraón. Faraón. Te estoy pasando factura. Tú pintaste el río, lo pintaste de rojo con la sangre de los niños inocentes de Israel. Ahora yo te lo pinto de rojo y te vas a bañar con sangre. Y vas a beber sopa de sangre. Y vas a guisar con sangre. Y Faraón dijo Gran poder de Dios. Eso no es nada. Eso no es nada. Ya te tengo otro regalito. Se fue la plaga en las aguas y llegó la segunda plaga. Éxodo 8. Las ranas comían ranas guisadas. Espagueti con salsa de rana. Se iban a bañar con jabón. ¿Y qué tenían? Abrían el bicho de agua. ¿Y qué tenían? Iban a beber jugo. ¿Y qué tenían? Mano, qué fastidio. Yo, Faraón, no soporto esto, mano, no lo soporto. Y dijo Dios, tranquilo, que ya tú me vas a conocer. Tienes el corazón endurecido, Faraón. Ahora te viene la tercera plaga. Los píos. Egipto parecía una escuela de primaria. Píos. La gente cuando tiene plaja, hace así. Plá. Son bichos llenos de sangre, esos cochochos. Y por más que trataban de disimular, cuando son bichos llenos de sangre, explotaban. Plá. Pero los israelitas vivían en una tierra que se llamaba Gocén. A Gocén no le caía ninguna plaga. Levánteme la mano y captúreme esta palabra. Así te dice el Señor. Si tú combates el corazón faraónico, tú entras a la tierra de Gocén. Tú entras a la tierra del gozo, de la cosecha y de la bendición. Ninguna plaga de la que le mandé a los egipcios. A ti te tocará. Yo siento usted. Suelto un amén. ¿Va a dejar salir al pueblo? No. Te tengo otra plaguita. Moscas. No hay nada más fastidioso que una mosca. Usted está hablando y se le mete una mosca en la... Y dígame esas moscas que chillan. Cuando la Biblia habla de mosca, no es la mosca que conocemos como tal. Ahí se mete piquijuye, jengibre. Te perdón. Que jengibre no es mosca. Piquijuye. ¿Qué más? Jengibre. No es jengibre. Y tú agarras, venga. Allí en el yardo. Tú estás comiendo y salen unos bichitos. Y yo tenía un misionero medio loco. Que agarró, agarró el mosquito. Y yo decía, bueno, bueno. Porque los mosquitos le chillan a uno en el oído. No lo piquen. No se conforman con picar. Sino que le chillan en el oído. Y el misionero medio loco agarró el mosquito. ¿Viste lo que se siente? ¿Viste lo que se siente? Dele el aplauso. Si se lo va a ver. Que Dios dijo. Que Dios manda a la plaga de las moscas. Mosquito, piquijuye. Hay gran poder de Dios. Jengibre. Faraón baja de ahí al pueblo. Éxodo 8, 28. En la plaga de los mosquitos y el fastidio y el jengibre. El piquijuye. ¿Qué dice Éxodo 8, 28? Éxodo 8, 28. Éxodo 8, 28. Éxodo 8, 28. ¿Alguien rapidito, hermano? ¿Qué dice? Dios, bro. Dios, Raúl, yo dejaré ir para que ofrezca el sacrificio de Dios. Ajá. Nuestro Dios en el desierto. Ajá. Comenzó a aflojar. Contra que no vayan más lejos. Orar por mí. Mire cómo termina. El que dijo, yo no conozco a Dios ni me interesa conocer. Ahora está pidiendo la oración. Váyanse, pero no muy lejos. Y oren por mí. ¿Qué te parece? Hoy tengo el cuerpo lleno de llagas, de minados, de piquijuye, de mosquitos y de moscas. Pero no, no cuenten conmigo. Díganle allá a Emilia, que oren por mí. Eso se llama corazón. Que una persona está pidiendo la oración, no te alegres. Porque el faraón estaba pidiendo la oración y todavía tenía el corazón duro. ¿Vas a dejar salir a mi pueblo? Oren por mí. No se vayan muy lejos, oren por mí. O sea, que pedirle una oración no significa que el tipo se ha blandado. Significa que todavía tiene el corazón faraónico. Pero Dios dijo, pero yo tengo más regalitos para ti. Yo voy a darle duro a ese corazón porque tú dijiste que no me conocías, ni te interesaba. La muerte del ganado. Esa es otra facturita que Dios le estaba pasando. Porque ese tipo se había enriquecido. Cuando José le cuidó el trigo a faraón y lo cambiaba por ganado. Usó, ¿qué representa ganado? Plata. Y yo digo, ah, te voy a matar ganado. Te voy a matar ganado. Utilizaste la plata para escravizar a mi pueblo. Te mato el ganado. Te dejó limpio. Y faraón quedó arruinado después de ese ganadero. Y siguió diciendo, el pueblo no se me va. Y Dios dijo, yo tengo más plagas para ti. Le llegó la plaga de la ursia. Éxodo capítulo 9, versículo 10. Le dieron, por favor. Miren lo que nosotros llamamos ursia. Miren lo que realmente Dios le emitió. Éxodo 9, 10. ¿Cómo nosotros llamamos el salpullido? ¿Cómo nosotros llamamos el salpullido? Nyi, 10. Eso es salpullido. orphan welsia. Cuando saudara nos mandó alivamente, Florézcalo, florezcalo. Pero la piquiña se llama salpullido. Bueno. Llámelo a texto. Llámelo a escaviosi. Llámelo a alergia. Pero eso es salpullido. Llámelo sabrosita. Llámelo a piquijujuy. Llámelo. Pero eso se llama. Y Faraón dijo Búsquenme a los brujos míos Búsquenme a los brujos míos Y le dijeron Faraón Los brujos no pueden venir ¿Sabe por qué? Porque tienen sarna Eso se lo dejo de tarea para que lo busquen Para que usted vea No pudieron ir El once, ¿qué dice? Dilo, ve Le arreglate la tarea, dame agua Que se me volvió a sacar Ay, a los hechiceros Les cayó La sabrosita La sabrosita Vicky Huyi Si usted me cierra sus ojos Le voy a decir El Señor te dice así Yo sé por lo que tú has pasado Yo sé por lo que tú has El dolor Que ha venido sobre tu vida Pero yo te sano Yo te sano Yo soy tu sanador Y Faraón siguió con el corazón Y Dios dijo Te tengo otra plaguita Le mandó la plaga de granizo ¿Ustedes saben qué es el granizo? Gotas de agua Congeladas Salga Afuera En una lluvia de granizo Y es como que te estén cayendo a coscorrones Le cayó Dios a coscorrones Y el tipo sacó La tercera forma del corazón Éxodo Capítulo 9 Versículos 27 y 28 Cuando Dios le cayó a coscorrones Porque el granizo Tú lo sientes Bueno, en Venezuela poco cae granizo Pero son aguas de Gotas de agua Congeladas A ti te cae eso Como que te están cayendo a coscorrones Dios le dijo A este tipo le caigo a coscorrones ¿Qué texto dice? 9, 27 y 28 Por favor Entonces Faraón Le dio a llamar a un señor Cuando Dios le cayó a coscorrones Dijo Llámeme a los pastores Llámeme al pastor Emilio Llámeme al pastor Isidro Faraón El que dijo No sé ni me interesa El que dijo Oren por mí Me duele la cabeza Tanto coscorrones Que Dios me ha echado Llámeme al pastor Y le dijo ¿Qué he pecado esta vez? No hay Y yo Encuentro Mi Ay Faraón Me sorprende Que te encuentres Pecador ahora He pecado Contra Dios Mi pueblo Mi pueblo y yo Somos pecadores Las mejores oraciones Las más profundas oraciones Se hacen en un hospital O en la sala de un laboratorio Pegando un diagnóstico Un corazón Que se arrepiente En un hospital O en un laboratorio Es un corazón Es un corazón Faraónico Tiene Dios Que caete a palo Para que tú reacciones Dios no desprecia Un corazón Contricto Y humillado Es el momento Y es la hora De decirle Todo corazón Faraónico Sale de mi corazón Y todo lo que Dios Me da En este encuentro De jefe de zona Lo recibo Con humildad Leíte el 28 Viene el 28 Eso es mentira Le digo a Moisés Eso es mentira Porque cuando yo oro Que Dios te deje de Dacos coronas Al yo dar la vuelta Tú haces Lo que te venga y gana Tú haces Lo que te venga y gana Porque tú tienes Un corazón Faraónico Sigue haciendo lo mismo Y Dios le mandó La otra plaga La 8 Las langostas Faraón dijo A mí me la trae Interminumidio Langosta Era un animalito Él creía Que era langostino Que le iban a traer Langosta Era un animalito Que en una hora Se comía Una cosecha Que se comía Un pueblo En 10 años Se le había muerto El ganado Y para completar Por su corazón Faraónico Le llegó La langosta Los diezmos No me rinden Tengo 30 Dolaritos Gasté 50 Se te metió La langosta Papá Por el corazón Faraónico Y todavía No reacciona Te viene La novena plaga La plaga De las tinieblas Pierdes la visión Cuando la persona Tiene un corazón Faraónico Pierde la visión Ya no ve Crecimiento Ya dice Que él no tiene Mensaje Ya dice Que su tiempo Se le acabó Que la iglesia No crece Levanta la mano Que el Señor Te dice a ti Hoy A los que no tienen Corazón Faraónico Los que tienen El corazón Faraónico Dejen la mano Abajo Tranquilo Dios le va a decir Pero los que no tienen El corazón Faraónico Ay Se están levantando Manos Dios les dice Hoy les quito Las tinieblas Y la palabra Revelada Entra a sus vidas Y en la misión Donde ustedes lleguen Brillará la luz Del mundo En toda Venezuela Brillará la luz Del mundo Y la ofrenda Misionera Se va para arriba Y sus diezmos Se van para arriba Y el que te haga La guerra Me la hace a mí Mire esto Esta era la plaga ¿Qué? Nueve Y Faraón le dijo En la novena plaga Faraón le dijo Éxodo diez Veintinueve Por favor Veintiocho 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 Y le dijo Faraón Mira lo que le dijo Faraón en la plaga Número Diez Diez Nueve Nueve Retírate de mí Retírate de mí Varón 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 Chequéame Llenemos la vida Y te retiras De aquí Toma tu ofrendita Varón Y te me vas De aquí Que yo no te vuelva A ver Por mi madre De sangre Mira lo que le dijo Faraón a Moisés ¿Cómo le dijo? Que me retiras De aquí Si tú vas Por la derecha Yo cojo Por la izquierda Y si tú vas Por la izquierda Yo cojo Por la derecha Pero si te veo Varón Si te veo No la vas A contar No la vas A contar Varón Porque yo tengo Unos malandros Que son patria O muerte Conmigo Mira lo que le respondió Moisés Mira lo que le respondió Y José Respondió Bien ha dicho No debes Bien ha dicho Le dijo a Moisés En la plaga nueve Te tomo la palabra No te voy a chequear Más Ya no me vas A ver más a mí Ya yo no En la próxima plaga Ya no seré yo El mensaje Tú sabes A quién va a mandar Jehová ¿Y qué pasó ¿Qué pasó Con la lengua aquí? Ya no vengo yo Papá Ya no te voy A chequear Más Ya tú sabes A quién Dios Va a mandar Al ángel De la muerte No, no Diga bicho Diga bicho Que eso está ahí Ya no vengo yo Ya no me quieres ver Ya cuando yo llego Me pones el trompón Ya cuando yo llego Te empeluzca el cuerpo Y no me quieres Porque no quieres Trabajar conmigo Porque yo soy tu enemigo Porque te digo En lo que puedes cambiar Ya Dios me dijo Que no viniera más Ya Dios me dijo Que Él se va a encargar De enviar Otro mensajero Y el mensajero Se llama El ángel De la muerte Y se fue Para Gosén Y le digo A los de Gosén Agarren un cordero Mátenlo Mátenlo Cómanselo El que come mi carne Y bebe mi sangre Uno Es conmigo Coman el cordero Y pongan la sangre Del cordero En el linter de la puerta Que el nuevo mensajero Que viene con una espada Desenfundada No los tocará Levánteme su mano Por favor Así dice el Señor Quizás el próximo mensajero No será Isidro Quizás el próximo mensajero Ya no será Cabrera Ni será Emilio Señores El próximo mensajero Puede ser El ángel De la muerte Pero si tú Obedeces La sangre De Cristo Te cubre Póngase un momento De pie Que quiero orar Por usted